bienvenidos al canal en el video de hoy voy a hacer un bizcocho que va a ser relleno de pumpkin o sea de calabaza en la primera vez que le voy a ser honesta la primera vez que voy a hacer este bizcocho voy a seguir unas instrucciones y acordándote que va a dejar todas las ingredientes debajo de la cajita de descripción si deseas ver cómo yo hago este bizcocho quédalo en sintonía ok para esta receta que es bien pero bien facilita de hacer vas a necesitar una caja de bizcocho o de mezcla de bizcocho de tu preferencia ok y lo que vas a hacer es que vas a seguir las instrucciones detrás de la caja cada caja de bizcocho es diferente así que chequea cuántos ingredientes lleva y siguen ese procedimiento para hacer la mezcla de bizcocho ok se me olvidó mencionar el bizcocho es el bizcocho amarillo y lo que le llaman en inglés y el cake ok una vez cuando antes de mezclarlo lo puedes hacer a mano lo puedes hacer con un batidor eléctrico lo puedes hacer con una batidora de mesa pero tienes que precalentar turno a 350 grados fahrenheit como dije buscas y haces la mezcla de cake ya mi mezcla está hecha está por aquí a mostrar ya yo lo mezcle y vas a necesitar un molde de 13 por 9 ok vamos a echarle spray yo estoy usando un spray que ya viene preparado con harina o puedes usar simplemente más sequilla esté seguro que lo cubra muy bien y vamos a hornear el bizcocho de acorde a las instrucciones de que te diga la caja ok acuérdense que cada uno varía cada bizcocho es diferente ok vamos a echar la mezcla del bizcocho y lo vamos y todavía tenía grumito y lo vamos a llevar al horno destapado y lo vamos a hornear luego que lo horneemos lo vamos a sacar del horno y lo vamos a dejar enfriar completamente y ahora que viene después que lo dejemos enfriar completamente después va a venir el entretenimiento y te voy a mostrar que es lo que vamos a necesitar mientras tanto en lo que mi bizcocho pues se va haciendo en el horno te voy a enseñar los ingredientes y no te preocupes porque estos ingredientes yo los voy a dejar enumerados en la cajita debajo de este vídeo de descripción ok chequeas ahí para los ingredientes voy a vamos a usar una lata de pumpkin puré o puré de calabaza 100% puré y esto tiene 15 puntos onzas de el puré también una lata de 14 onzas de leche condensada de tu preferencia que es la leche espesa que es dulce vamos a usar canela en polvo vamos a usar el web lo puedes hacer también tengo un vídeo de cómo hacerlo hecho en casa pero si no puedes comprarlo ya dice original viejos 8 onzas y esto es opcional piquen o nueces si eres alérgico las nueces no te gustan no la tienes que poner por eso digo que es opcional y vamos a usar el caramelo que viene ya en para lo consigo donde vende las cosas de mantecado de ice cream ok eso ahora te voy a decir qué es lo que vamos a hacer pero acuérdense vamos a tener y un palito un palito de estos de y vamos a usar la parte más ancha ok así que pero acuérdense que el bizcocho tiene que estar completamente frío y ahora vamos a hacer la mezcla en una envase un bowl vamos a echar el puré de calabaza le vamos a echar dos cucharaditas de canela en polvo y voy a echar la leche condensada lo vamos a mezclar todo junto ya el bizcocho está completamente frío esto es un bizcocho muy fácil es muy rico y está buenísimo para si tienes invitados verdad para el día de acción de gracias y quieres hacer un bizcocho es algo diferente y no quieres estar haciendo un bizcocho homemade lo puedes hacer homemade no quiere estar sirviendo ya lo compra de cajita y lo único que tienes que preparar pues es esta mezcla y lo vamos a incorporar bien te aseguro que esto se mezcle bien ahora aquí tengo el bizcocho con el palito que les dije ok yo tengo dos palitos y los voy a poner así junto estoy usando la parte gruesa vamos ahora a hacerle rotos a todo el bizcocho que vamos a ver si cogemos uno este bizcocho es súper muy voy a coger uno nada más este bizcocho es súper muy así que si pueden comprar un bizcocho mejor regular y es lo que es regular porque estos bizcochos súper muy son bien blanditos una sugerencia pero era el que yo tenía entonces lo hacemos le podríamos llamar un bizcocho bañado en puré de calabaza ok ahora vamos a echar la mezcla arriba y así le vamos a echar en la mezcla verdad a todo el bizcocho le vamos a echar todo toda la mezcla y vuelvo con el palito ok vamos a llevar este bizcocho a la nevera de dos a tres horas ok ok aquí corté un pedazo y ahora voy a coger el whipping cream y te lo voy a poner qué delicia arriba de esta manera la cantidad dependerá que te guste pone te pones entonces le puedes poner dos o tres pickings y el caramigo y aquí tiene un delicioso y rico cake bueno ahora la mejor parte probarla la receta decía que tenía que enfríar el bizcocho completamente y yo creo que es al revés yo creo que tiene que echarse con yo creo que hay que echarse con la mezcla y está ahí enseñarnos no es tan dulce sabe divino está rico no es tan dulce no es tan dulce y te gusta el video te dito arriba trátalo para el día de acción de gracia bien sencillo de hacer está delicioso y de verdad yo pensé que iba a ser dulce y no, está perfecto esto más a mí con una soga con más de leche si te gustó el dedito si te gustó el dedito dale un besito si te gustó el video dame un dedito arriba y si es la primera vez que ves mi canal pues te invito a que te suscribas acordándote que mis videos también salen en inglés para tus amigos que no hablan español que riquísimo de verdad aquí está no sabe lo que me gusta tanto no 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 ¡Gracias!